...importancias de por qué tenemos que tener la limpieza, porque la limpieza es mucho más importante que tener el maquillaje. Dicen en Corea o en las estadísticas que si no te lavan la cara, si no te desmaquillas, es cinco días de envejecimiento. ¡Wow! Desde ahí a limpiar, a limpiar, a limpiar, ¿ok? En Corea, ¿cuánto creen que existen diferentes tipos de marcas de cremas, cosméticos, etcétera? A ver, ¿quién me diga un número? Por favor. Hay premios. ¿Cuántos? Trescientas. ¿No? ¿Mil? ¿No? Frío. No. No. Doce mil no tanto. No. ¿No? Más. Mil quinientas más. Más o menos. Caliente. Tres mil. Tres mil. ¿Quién quedó tres mil? No. Atrás, señorita, usted.